Mami, si voy a la refresquería y le robo 100 dólares y después compro 70 dólares y después usted me da 30 para atrás, ¿cuánto dinero le robé? Tú me robas 100 dólares, luego regresas y me compras 70 dólares y yo te regreso 30 de cambio. ¿Cuánto dinero me robaste? Me robaste 200. No. ¿Sí? No. Me robaste 100 primero, luego regresaste a comprar 70 dólares y saqué 30 dólares extra de la caja, entonces me robaste 200. No. ¿Sí? No. Sí. No. Sí. No. Sí, señora. No. Sí. No. Claro que sí. No. ¿No sabes matemáticas? No. No. No.